El Manchester City de Manuel Pellegrini hizo historia al clasificar por primera vez a una semifinal de la Champions League. El cuadro inglés superó por 1-0 al Paris Saint-Germain en los cuartos de vuelta que se disputaron en el Etihad Stadium del Reino Unido. Los ciudadanos lograron superar a un complicado equipo francés que buscaba revertir el 2-2 de la ida. ¡Suscríbete al canal!